El campo, el mundo rural desconectado de la gente 2030, desconectado de los ODS o mucho más desconectado que otras comunidades, ese es un problema que ya existía, mucho antes del virus. El problema es que con el virus esa desconexión aumenta, porque no podemos seguir trabajando y ir trabajando con estas comunidades para encontrar con ellas las soluciones a los diferentes retos para vivir ahí. Eso es lo que la preocupa a ella, Patricia Almaguer Calisto, que colabora en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y pertenece a un grupo de investigación sobre el ODS y habla de ODS Rural Labs. Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias. Nos hemos presentado a Frena la Curva con una necesidad que se ha convertido en propuesta. Los Rural Labs iniciaron en 2018 y forman parte de un proyecto de la Universidad de Zaragoza que se llama Transformando desde la Comunidad, financiado por la Diputación Provincial. Es un proyecto en consolidación. Lo que buscamos es generar cambios en el medio rural a través de investigación, acción participativa y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible que urge que aterricen en el medio rural. Estamos trabajando con 15 pueblos de Aragón que pertenecen a comarcas de Cinco Villas, Rivera Alta del Ebro y la Puebla de Alfindén. Hay varios pueblos de menos de 250 habitantes y solo una localidad sobrepasa los mil. Por lo tanto, son realidades específicas y muy generalizadas en la España que no se concentra en grandes ciudades. Los Rural Labs son espacios de diseño y experimentación. En ellos participan miembros de asociaciones vecinales, de mayores, de mujeres, agricultores y a través de actividades en sus escuelas, los niños y las niñas de los pueblos. Entre todos nos estamos lanzando a diseñar propuestas a esos problemas que hemos identificado y que son concretos como el saneamiento de sus aguas residuales, los retos para promover una mejor convivencia intercultural e intergeneracional o el deseo de tener una alimentación de proximidad en sus escuelas. Para poder continuar con este trabajo que se ha interrumpido en tiempos de pandemia, necesitamos identificar herramientas digitales que les permitan participar a pesar del distanciamiento social que nos han puesto. También de la precaria conectividad digital que aún existe en algunos de estos sitios donde no se pueden dar el lujo de ponernos una conferencia como en la que estamos ahora. Creemos que esto es súper necesario porque anticipamos que los problemas que ya hemos identificado juntos con ellos se pueden profundizar con los efectos del COVID. Por eso, además de mantener el proyecto activo en el contexto del coronavirus, la propuesta desde Frena la Curva es aprovechar la metodología de los Rural Labs para analizar los efectos del COVID-19. Esto en los territorios donde ya estamos trabajando y en colaboración con esos actores sociales. Es decir, promover ciencia ciudadana e innovación social para contribuir a frenar la curva también en el medio rural. Con esto en mente nos hemos lanzado a desafíos comunes. A través de la plataforma y durante esta semana hemos trabajado con más de 30 personas de diferentes sitios de Iberoamérica. Junto con ellas hemos diseñado una metodología que creemos puede ser útil para mantener contacto, brindar información y generar información y conocimiento de los efectos del COVID-19 en estos espacios. Entre todos hemos concretado cuestionarios, también hemos propuesto un catálogo de herramientas digitales para que los habitantes de los pueblos elijan las que les son más favorables a su contexto. El modelo digital de los Rural Labs que hemos logrado es viable para el contexto en el que lo necesitamos, pero también puede ser escalable. Para lograr ambas cosas, llamamos a la acción en los siguientes días con el fin de sumar conocimiento técnico para terminar de frenarlo. También nos sería muy útil la implicación de organizaciones expertas en temas de ciudadanía digital. Pero además, si tú eres o estás en un pueblo y quieres contribuir, este proyecto también es para ti. Contacta con nosotros. Tu conocimiento del contexto es muy valioso y puede ayudar a frenar la curva. Búscanos en arroba o de ese rural. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Hay que echarle una mano a Patricia, todo lo que están escuchando, para ayudarla a seguir su trabajo en los labs rurales con nuevas metodologías de conexión, ahora que todos estamos aislados. Y seguimos.